La preocupación por la situación del lago en el barrio El Laguito vuelve a estar en el centro de atención. La razón, la suspensión de la bomba axial, que venía funcionando como una medida temporal para mejorar la oxigenación del cuerpo de agua. Aproximadamente en mes de abril-mayo de la bomba axial, la cual se instaló, que fue un convenio con Cardique, la cual se la facilitó al distrito y por medio de infraestructura, Secretaría General, Edurbe opera, hace este tema, también está el EPA, incluye, esto tiene un costo de mantenimiento, también los trabajos técnicos que se tienen que hacer, que se han venido realizando y llega esta época, ya se acaba el contrato, viene la preocupación, se dice que de todos modos los vientos que entran y todo no se requiere, pero estamos muy preocupados. La bomba axial fue instalada con el fin de impulsar el agua del lago, lo que ayudaba a reducir la contaminación y a mejorar la concentración de oxígeno. Ahora, habitantes del barrio El Laguito temen que la falta de oxigenación vuelva a provocar la mortandad de peces. Salí y regresaba, miré que el nivel del laguito estaba muy bajito y que estaba oliendo a feo el agua y que estaba verdosa. Ahorita que vengo está espumosa el agua, o sea, estamos en una emergencia tremenda para los peces, o sea, se nos pueden morir en cualquier momento y necesitamos urgentemente dragar de alguna manera esto inmediato. Las autoridades distritales han manifestado que están trabajando en un plan para solucionar el problema de fondo. Sin embargo, los habitantes del laguito exigen que este plan se ejecute de manera inmediata, antes que sea demasiado tarde. Lo que es ya el diseño, el diseño final para hacer la obra que se merece el laguito para no tener esta problemática todos los años. Entonces ese diseño está ahora sujeto ya a los últimos estudios técnicos, igualmente a la socialización con las comunidades. Hay que socializarlo con la comunidad para ver si esto funciona o no va a funcionar, porque el laguito requiere una solución pronta y de verdad. O sea, ya la bomba después es necesario. Bomba axial fue una medida temporal que se implementó para tratar de resolver la contaminación del lago, que ha provocado la muerte de peces y la disminución de la calidad del agua. Sin embargo, la comunidad considera que esta medida no es suficiente para solucionar el problema de fondo.